La Comunidad de la Comunidad En la calle de Barrinca ya estás En la misma tera, en el mismo bar Te has vuelto y yo también hay que esperar Un cambio de suerte que no va a llegar En la calle de tu cabeza, basta ya Resistencia a nadie, importa ya Con el héroe de bolsillo, aún te puedo disfrutar Barrinca y es como un segundo dar Dos bañeros de trago, seguro que tendrás Donde los del café nos encontrarán En la calle, tu cabeza va a cañar Si en la calle, tu cabeza va a cañar 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!